Música Miren este desayuno me lo preparo don Victor Huevito con espinacas Y Estos No se como se llaman Como se llaman Pues estas cosas Le puse poquito aguacate Y ahorita ya estoy calentando mi té Se ve que es mucho pero no es mucho chicas Es poquito, nomas para un desayuno Y es lo que voy a comer Y lo que voy a desayunar Es mi desayuno Hoy es domingo Y pues a ver que vamos a hacer más al rato No se Te voy a desayunar Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.